Quiero quererte, porque tengo el corazón valiente. Prefiero amarte después perderte. ¡Hablame, donita! ¡Sí! ¡Hablame una vez, por favor, te lo pido! Bueno... No, no, no. Bueno, nada. Queremos saber la verdad. Acá tenés tu público, como ya te dije. Tenés que decir la verdad. Dale. Sí, la verdad que tiene razón, don César. Yo también quiero escuchar la verdad. Dale, hasta tu jefe te lo está pidiendo. ¡No, mi jefe viene por otro tema, ¿sabés? Un tema importante de la oficina. Así que de ahorita, don César, me bancan un cachito. ¡No, no, 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 no! ¡Para! Acá no te bancamos nada. ¡Para! Ahora. Dejá que la nena vaya a hablar con el señor Rubio. Acá es el único que tiene que dar explicaciones o cosas. Sí, es un cachito de hoy. Ahora vengo. Sí, anda, anda. Anda, yo voy a arreglar cosas con este tipo. Escúchame, ya me tenés podrido. ¿Ah, sí? ¿Te digo podrido? ¿Querés piña? ¡Eh, se me repite! Mirá, Dorita, ¿cómo está este muchacho? Está como muerto. Es increíble. ¿Qué? ¿Qué le hizo? Pará, pará, pará. ¿Qué querés que haga? ¿Lo tuve que noquea? Ya me tenía la pelota llena, pará. ¡Ah, no, no, no! Pará, alto ahí, no, alto ahí. Antes me van a explicar qué está pasando aquí. ¡No! Pará, lo que pasa es que la moneta le está mintiendo al Quique. ¿Me entendés? Porque está saliendo con el Rubio ese. ¡Ay, anda! No me den más explicación. Ya entendí todo, nena. ¿Vos estás usando a bebé de pantalla? No, 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 claro, no. ¿Y a vos qué te parece? No, no, no es tan así. No importa, no te preocupes. Usá algo de pantalla, yo te lo presto. No, no. Te lo regalo. Basta que sea de pantalla. No, no, no. Vos estás totalmente cada vez más loca. Totalmente cada vez más loca. ¿Loca era tu hermana? ¿O te olvidaste cuando nos cubría de tu ex-mujer y de mi ex-marido antes de blanquear? ¡Ajá! Y ahora anda para el auto. ¡Ajá! Yo tengo que hablar con la nena. Este, permiso, ¿eh? Ya vengo. Ay, Dorita. No. Ay, Dorita. No. Yo le agradezco mucho. Yo le pido un gran discusión. No, no me pidas nada. No me pidas nada, linda. Que si yo tuviera un rubio bombón como ese, haría lo mismo que vos si al negro lo tiro por el water. No, mentira. No me creas. Al negro no lo tiro nada porque lo quiero. Y además, yo a tu rubio, de la única manera que lo puedo mirar, es como a un hijo. Que tengas suerte, monita. Gracias. ¿Con quién? Quique. Tengo a los japoneses ahí adentro. Ahí adentro. No, no, no. Vení, 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 vení. Ya lo llevé al obelí. Sí. A la boca, a la Villa 31. Le hicimos una fiestita. Kimberly le cantó en Guaraní. Kimberly. Sí, cantó Pájaro Campana, que te digo que a mí me sorprendió. Tiene una voz finita, divina. Martín, viva la chicha del vino, la cueca y las ambas. Yo no puedo más. ¿Lo pasaron bien? Yo no sé si la pasé bien. Cumplí con mi trabajo. ¿Los japoneses se están divirtiendo? Ay, ellos sí, están fenómenos. No entienden nada, pero están como bien, están como se ríen, qué sé yo. Martín. Mirá, yo no tengo ganas hoy, no estoy para reuniones. Lo mejor va a ser que lo posterguemos para mañana, Alfredo. De verdad, te lo veo. Escúchame, si lo llevamos al puente de la Universidad de Derecho, viste, a ver cómo pasan los autos por abajo, es un problema que a mí me encanta. Ponle. Al paypal, llévalo. Preparamos unos drinks, tomamos un poco de sol. Mercedes, por favor. ¿Por favor qué? Mis ideas no cuentan nunca. ¿Qué sirvo? Para atender el teléfono y el café, la voy a llamar a Kimberly y vamos a hacer una sentada. Porque si no fuera por nosotras, no sé qué es. ¿Me podés decir qué pasó? Me miente, Alfredo, me miente. ¿Vos me estás hablando de la monita? ¿Pero de qué más te voy a estar hablando? ¿Quién me miente a mí? La monita. Pero vos no te podés desestabilizar cada vez que discutí con ella. Bueno, es lo que me pasa. Un negocio multimillonario te está esperando ahí adentro con los japoneses. Bueno, no puedo hablar con los japoneses. A mí no me da el... El único que puede yo, vos, Martín, por el amor de Dios, vos tenés el don. Entrá ahí y terminá el negocio, viejo. Después, en todo caso, cuando venga la monita. Sí, cuando venga la monita, ¿sabés una cosa? Vos tenés razón. Cuando venga la monita, mi oficina. ¿Me entendiste bien? ¡Mercedes! ¡Mercedes! Sí, acá estoy. ¿Escuchaste a Martín? ¿Pero qué sé que soy la secretaria de Tatobores? Que vengo en patines, por Dios. Dijo que no quiere ver a la monita. Ahí adentro, nadie, nadie entra. Café para todo el mundo, vermú con papas fritas y gullo. ¿Cuántas veces le tengo que decir que no me gusta que me chiste, que no soy una gallina? ¿A dónde vas? Perdón, ¿a dónde voy a ir con esta feca? Al baño se me gárgara, no voy a ir. Vení, vení. Sentime bien lo que te quería decir, Mercedes. Vos y yo estábamos empezando a ser amigas. Vos te estabas portando bien. Yo te estaba empezando a tomar cariño. Vos me pediste que no te diga mayor hora. Y yo lo estoy pensando. Pero por favor, no haga que te quiera bajar los dientes de un tortazo otra vez. No empieces, no empieces con tu violencia, flor de piel. Te lo pido, por favor. Se me sube la mostaza porque se me enfriaron los feca. No, pero vení, vení. ¿Qué pasó? Le vamos a decir a Kimberly que lleve los cafés. Porque Martín me dio unas órdenes precisas. ¿Unas órdenes precisas de qué? No te va a gustar lo que te voy a decir. Así que te pido, por favor, que no empieces a dar patadas de judo, a pegar, a hacer un escándalo acá adentro. Habla porque estoy preparada para escuchar lo peor. Martín no te quiere ver. No empieces. ¿Cómo que no me quiere ver? No. ¿No me quiere ver? No, no te quiere ver. Entonces me va a escuchar. No. Monita, vení. Vení acá. Aclarado el punto. Solo resta con venir. ¡Ahí, gato! Abriendo cancha que llegaron los cafés, ¿eh? Permiso. Monita, por favor, serví los cafés y retirate. A eso vine, jefe. Continúa, Alfredo, con la exposición. Como les iba diciendo... Martín, ¿podemos tener un minuto, por favor? No, no podemos hablar. No tenemos nada que hablar. No quiero ser un problema en tu vida. Serví el café y retirate. Alfredo, continúa con la exposición. La operación puede realizarse. Es una cosa cortita la que tengo para decirle. Ni corta ni larga. ¿Cómo es esto que le dijo a la yaralá que usted no me quiere ver más, amiga? Escuchame una cosa, chiquita. Estoy cerrando un contrato multimillonario con los japoneses. Y ya tuve suficiente por hoy de vos. Bueno, pero el trabajo tiene estas cosas y yo tengo que cumplir un horario. Y yo, como tu jefe, te digo que te vayas y te tomes el día libre. ¿Me está echando? No, te estoy mandando de vuelta a tu casa. ¡Chao! ¡Oiga! ¡Oiga! El señor Miyagi dice que es un placer hacer un negocio con un empresario como usted. Ah, arigato. Buenas noches. Arigato. Muchas gracias. Muy buen viaje. Muchas gracias. Sí. Arigato, muchas gracias. Arigato, muchas gracias. Arigato. Arigato. Por acá por acá. Arigato. Los acompaño. Martina, el negocio de la construcción más grande de los últimos 10 años. ¡Carajo! Bueno, chicos, si no me necesitan yo me voy a ir yendo. Bueno, vamos yendo. ¿Por qué? Vamos a salir. Hasta mañana. Hola, Rosa. Rosa, tranquilízate. ¿Qué pasó? ¿Cómo que los metieron presos? ¿A José y a Tony? ¿Pero por qué? ¿Cómo por robo? ¿En qué comisaría están? Voy para allá. Falucho, vamos, acompáñame. Busco el maletín y te sigo. Voy con vos. Vamos, vamos. Ay, pero entonces no salimos nosotros. Pero ¿cómo permitiste que se llevaran a los chicos? Pero, gordo, yo bajé, vi los cacos y salí corriendo a llamar a la policía. Me metí abajo de la cama y después ya se los habían llevado. No podía hacer nada, gordo, que es paralizada. Yo sí hice todo lo posible. Pero fue inútil. Bueno, vamos a dormir. ¿Qué vamos a hacer? Yo mañana te ayudo, mi amor. No, no, no. Vos andá a dormir a tu casa. Alfredo, acompáñale. Pero... Anda. Vamos, por favor. Cualquier cosa, llamame. No importa la hora. A mí también me podés llamar. No me importa la hora, mi amor. Yo no tuve la culpa. Chao. Está bien, o si no, sí, fui yo. Ay, Dios mío. ¿Cómo están los chicos? ¿Los van a soltar? No, el Falucho se está encargando. Mi nieto no es capaz de hacer una cosa así, Martín. Él tiene muchos defectos, pero yo lo crié para ser un hombre de bien. Quédate tranquila, Rosa. Nadie duda de Toni. Fue Fabiana. ¿Eh? ¿Quién? Fabiana, una chica que yo invité a dormir esta noche. ¿No me dijiste nada? Así, yo... No, no, no. No te dije nada. Porque, bueno, ella me dijo que no tenía dónde pasar la noche. Y yo le dije que se quedara acá. Y ella... Es mi culpa. Fui... Y ahora están presos por mi culpa. No, no, no. ¿No? ¿Sí? No, 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 no. Vení acá. No, 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 no. Escuchame, no quiero... No, no, no. No, no, no. No te voy a escuchar decir una cosa así, Rosa. Escuchame. ¿Vos sabés a dónde encontrar a esta chica? Contéstame, ¿sabés? Huelen los momentos Heridas sin palabras Heridas con palabras Sin apenas decir nada Apenas dices nada Y nada es suficiente Piensa que es demente Y yo tengo que decirle algo No, no digas nada Si tú no estás Ya no se está Si hice lo que hice fue por vos Te quería pedir perdón, bonita ¿No podía esperar hasta mañana usted? No No iba a poder dormir tranquilo Bueno Vaya, ya puede dormir tranquilo ahora ¿Me perdonas? Perdóname Yo te necesito mucho Quédate conmigo Sabes que no puedo Sabes que no puedo No sin ti Perdóname Si alguna vez Te hice llorar Ojos de cielo Perdóname 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 Te necesito Y para terminar de complicar todo Cuando estamos en la comisaría ¿Quién aparece? El juez ¿El juez cómo se entera Que los pibes estaban presos tan raro? Es lo que estoy tratando de averiguar Pero primero la quiero encontrar a Fabiana Para que... ¿Qué pasa? ¿Por qué me mira así? ¿Qué hace usted acá? ¿No era que no quería verme nunca más en su vida? ¿Por qué? Yo nunca dije eso Oh, sí Si me trató de mentirosa Perdón ¿Y cómo se llama la gente que miente? Sigo sin entender ¿Para qué me busca? ¿No es que soy tan desastrosa? Te busqué por lo que me contó Lauri Ah, sí, ya sé Porque Fabiana vive en un barrio pobre Y a usted le da cuiki el sol No, no, no A mí no me da ningún cuiki Va Oíme Esto es una emergencia Los chicos y yo te necesitamos Ayúdame, bonita, por favor ¡No, no! ¡Levantate, dale! ¡Que se va a montar el laburo! ¿Se enfermó? ¿Qué cosas? Que se lo que por favor se lo pido Si no se viene loco Usted lo conoce Pero si no estamos haciendo nada malo ¿Hasta cuándo corremos? ¡No, no! ¡Dale! Que se tenga una sorpresa también ¡Dale! ¿Usted quiere que lo ayude? Entonces no me hinche más de terlipe Ya vengo ¿Qué pasa? ¿Qué maturaste? ¿Qué ponente a la mañana? Sí, me bañé Ah, sí, bueno, te felicito Yo digo que cumplo, cumplo Bueno, qué bueno Me alegro mucho ¿Y? ¿Y? ¿Qué? ¿Y? ¿Qué? ¿No me decís nada? ¿De qué? ¿No pongo que hay un pink corner en guardaespaldas? ¡Ah, sí! Yo soy la negra que canta ¡Y anda! No está más fuerte que la negra Bueno, 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 bueno ¿Sabes qué? ¿Por qué no vas yendo a la oficina? Que yo me cambio y voy Porque antes tengo que pasar por el gimnasio Para pedirle perdonanza Ah, vamos juntos entonces No, 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 no Que vos ya armaste bastante bolón Que anda, anda Que nos vemos ya Bueno, está bien Y lavate los dientes, cochino Ya está Cuenta hasta 10 Y salga porque me tengo que cambiar No, vos no vas a ir sola ¡Ah, ah, ah! No me agarré a ir Usted no puede venir conmigo ¿Por qué? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Con esa pinta de garca No puedo hacer dos cuadras Sin que lo afanen Ah, bueno, perdón ¿Se te ocurre algo? Eh, eh No, pará ¿Por qué paró? Me haces acordar a alguien Ay ¿Chuchi? ¿Qué dice? No, que esto está lleno de pulgas Me pica todo A caballo regalado No se le miran los dientes Pero hace calor No podíamos haber venido en auto Pare de quejarse, viejo Si veníamos en la 4 más 4 Estos pibes son tan desconfiados Que son capaces de salir corriendo ¿A dónde vamos? A donde dijo Teresa Que paraba Fabiana ¿Y si no está? Ay, por Dios, qué negativo Que este auto tiene un plan mejor No Entonces cállese y siga caminando ¿Qué hace? ¿Dónde vio un linchera con celular? Pero yo no soy un linchera Bueno, por lo menos Ya que él es la musiquita Todo le tengo que explicar Por Dios, viejo Hola, Alfredo Te llamaba para saber Si está todo bien Todavía no encontramos nada ¿Pudiste ver a los chicos? Sí, están bien Un poco asustados Pero están bien José me dio un mensaje para vos ¿Te dijo algo? Que esta vez le creas Pero que él no tuvo nada que ver Ah, el santito ¿La monita está con vos? Sí, por suerte está a mi lado Vayan con cuidado, Martín Puede ser peligroso No te preocupes En cuanto tenga novedad Este aviso Chao ¿Y? Nada Parece que a la Fabiana Esa la tragó el asfalto ¿Esa foto? Y me la dio Teresa Pero tiene muchos años Puede estar cambiada ¿Lo tendríamos que haber traído a Laura o a Rosa? No, no, no Porque si Fabiana la llega a ver Como dijiste vos Va a salir corriendo Sí Y además no las quiero exponer más A los peligros Ya pasaron muchas cosas Sí, tiene razón Pero ¿cómo vamos a hacer? Porque si la foto es vieja Y no la reconocemos No la podemos encontrar Bueno, ahora vos te estás poniendo negativa ¿Ya negativa? ¿Ya negativa? ¿Ya que me levanto toda la mañana Con el canto de las cotorras Y me digo Vamos, monita, no te caigas Toda la mañana si es así Bueno, no A veces la quiero bajar de un hondazo Qué feo tratar así una mujer Tratela vos Y disimuladamente Mirá por tu derecha hacia atrás ¿Disimuladamente? ¿Qué es esa? ¿Qué yo qué? Vos tenés que arreglar ¿Qué me culpás? ¿Qué hacemos? Disimuladamente Sin que se dé cuenta Y sin levantarla por ti Despacito, despacito Vamos detrás de ella ¡Ahora! ¡No, no! Por Dios ¿Cómo corre esta piba? ¿Qué hace atletismo? Pero de verdad Podría ir a las olimpiadas si quiere Me tendría que hacer una solución para ella En vez de chorra Tiene medalla de oro No, 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 no Bajará la voz ¿Qué escuchas? No se me despegue Espere, espere, espere Mejor por qué no lleva a la policía Cállate un poco, por favor Pero llame a la policía mejor Oye, por una bocosa asustada Bota asustada tuya Quédate acá Bueno Ay, no lo puedo dejar solito No, no lo puedo dejar solito Vení para acá Ahora le vas a contar Todo lo que sabés a la policía ¿Pero qué le voy a contar? Soltame Ya que me ayudes Soltala, flaco Porque tu amiga es boleta Soltala, te digo Dale, soltala No, no lo puedo dejar solito